Mis gatos. En casa tenemos tres gatos. Lola que tiene cinco años y es de color negro. Los gatitos pequeños, Paco y Linda tienen ocho meses. A los tres les gusta mucho dormir la siesta al sol. El lugar preferido de ellos es la terraza, cerca de las flores. En la época en que hay poco sol, a los gatitos les gusta estar cerca del calefactor. Ellos comen dos veces al día, en la mañana temprano y en la tarde. Cada uno tiene su plato de comida con su nombre. Siempre comen en la cocina. A mi madre no le gusta que los gatos duerman en mi cuarto. Pocas veces lo hacen. Solo algún fin de semana mi madre me permite que los gatos duerman en mi cama. Yo los amo y me gusta pasar tiempo con ellos. Son muy cariñosos y amables.